Buenas tardes, somos el grupo de promoción social de cuarto semestre y el día de hoy vamos a darles una conferencia sobre la salud mental. ¿Alguno de ustedes sabe más o menos lo que es la semana del cerebro? ¿Alguien podría decirme qué se le ocurre? No se preocupen, hay respuestas incorrectas. Compañero, ¿cómo que le están dando la palabra? ¿Le gustaría decir algo? Ánimo. Ah, bien. Bien, bien. Bueno, pues la semana del cerebro trata más que nada de concientizar a las personas sobre lo importante que es la salud mental, ya que la verdad en estos últimos años se nos ha estado tratando de enseñar y educar tanto de la salud mental que hay un punto en el que nos están desinformando, en el que absolutamente todo cuenta como un trastorno o en el que muchas personas incluso ya dejan de tomar en serio a las personas porque es como ya se está viendo tanto que piensan, ah, porque se ve en la tele, es por eso que dice tener esas cosas. Entonces, pues, la salud mental y la semana del cerebro más que nada trata sobre cómo, pues, las personas necesitan mejorar más que nada su condición física y mental, ya que, pues, hay una frase muy conocida que se llama, si te ves bien, te sientes bien, que, pues, tiene sentido, la verdad, porque, pues, si no nos cuidamos, si nos desgastamos, no nos bañamos, ni siquiera nos peinamos, no nos esforzamos en arreglarnos, nos vemos mal para nosotros, nos sentimos mal nosotros porque creemos, pues, yo siempre me voy a ver mal, yo realmente no puedo verme mejor, no puedo mejorar, y es cuando empiezan los pensamientos de, no, pues, la verdad, doy muy poco, no soy buena para estas cosas, yo no tuve 10 en matemáticas, saqué 7, ahora soy un fracaso en la escuela, voy a reprobar, debo 3 materias, no sé si voy a pasar al próximo semestre, no sé siquiera si voy a pasar esos extraordinarios, pues, soy una persona bastante lamentable, vaya, pero, pues, obviamente, si piensas así, hay un punto en el que te la vas a creer, y si te la crees, vas a hacer algo por mejorar eso, es probable que no, solamente te vas a quedar estancado en, no doy mucho, no sirvo para mucho, y de ahí nadie te va a sacar, te vas a hundir, ahí tu salud mental se está deteriorando, ¿por qué? porque no diste todo lo que pudiste haber dado, lo que también es un error, se nos exige demasiado, se nos pide que demos demasiado, y estamos con la idea de, tenemos que tener las mejores calificaciones, pero, pues, no siempre se puede, y está bien, si lo tuyo no es historia, puede que sea literatura, si no es literatura, otra materia, y si no es ninguna materia, el arte, el deporte, recitar, caminar, yo qué sé, dibujar, cocinar, hay muchas cosas en las que puedes sobresalir, y porque en una cosa te vaya mal, no significa que seas un asco para eso, no significa que porque no encajaste en cierto grupo social, no puedas encajar en otro, o sea, la verdad es que eres una persona excelente, solo no has sabido con quién juntarte, no has sabido en qué destacas, tal vez no te has motivado a bañarte hoy porque hace frío, o en una semana porque hace frío, pero empieza con algo, báñate, cuida tu alimentación, la alimentación es muy importante, si no te alimentas, puedes pensar qué es lo peor que puede pasar, no como, no duermo bien, me desvelo jugando, ah, pero pues también hice tareas, se me dieron bastante bien, de hecho saqué bicho en este proyecto, ok, sacaste 10 en ese proyecto, te divertiste jugando, no comiste y dormiste dos o cinco horas, está bien, el cuerpo necesita energía que te da la comida para moverse, el cuerpo necesita sueño para obtener también esa energía para poder funcionar bien, de verdad, crees que desvelándote hasta las seis de la mañana haciendo una tarea vas a sacar ese 10, si estás como delirando, no has dormido bien, ¿alguno de ustedes duerme sus ocho horas todos los días? ¿quién duerme cinco horas? ¿menos? ¿menos? pues como pudieron darse cuenta el número de personas que duermen menos es mayor, hay que dormir más, ¿y cómo les va la escuela? bueno pues, esos ahorita se pueden mejorar, en fin, a continuación me gustaría presentar a unos compañeros que van a presentarles ciertos actos diferentes, todos hablando sobre el énfasis en la salud mental, espero que sea de su agrado y les guste bastante, a continuación mi compañero Ángel les recitará un beso, aplausos, aplausos, lo siento, es un gesto que realizo para mis años escarmadas, en ocasiones aprieto los dientes para no gritar, en ocasiones me pellizco para un enojo evitar, En ocasiones sonrío, aunque tenga ganas de llorar En ocasiones sobrepienso tanto sobre mi persona Enfocándome en el pasado, que me olvido de la hora Me olvido de la hora y de repente estoy en una situación indeseable Que tengo que afrontar por más que sea desagradable Pienso, ¿acaso seré un arrogante insensible que no valora A las personas que tiene al lado, que se lamenta y solo llora? Estoy en el papel de jurado, sintiéndome víctima Cuando en realidad soy culpable No hay ganadores en una guerra y mi ego e inseguridad no lo saben Lo siento otra vez, es un gesto que realizo para mis ansios calmar Hablar de mí parece una obsesión, que no sé cómo parar Al igual que la chica que tiene dismorfia corporal Que no sabe controlar sus pensamientos por una fijación total A un aspecto de su cuerpo conduciendo una autoestima baja El chico o chica que oculta de sus padres la navaja Fue el gato, le dice al compañero del aula Porque su dolor es tanto, que piensa que compartirlo sería la parte de su desgracia La que le reprochan cada calificación, cada esperanza Destruyendo su frágil corazón hasta hacerlo arena blanca Destruyendo su alma, sus sueños más esperados Y yo entiendo a los adultos, porque han vivido toda su vida desvelados El que vive en un ambiente nocivo con abusos y sustancias Que prefiere estar diez horas en el instituto, que una en su casa La indefensa, que todo acepta, que no sabe delimitar Que con tal de cajar, permita que la vayan a humillar El que humilla porque quiere demostrar poder O no sabe otra forma de socializar Ya sea porque se le dio mucha libertad O porque vio el comportamiento de sus papás Los que tienen que lidiar con una pérdida inesperada Los que esperan cansadamente el fin de semana Los que después de fingir tanto, llegan sin ganas Los que desconocen que les pasa y la vida los repasa Los que aguantan el llanto para seguir aguantándolo en el mañana Los que tienen problemas de ira por conducta hereditaria Los que ocupan un abrazo en plena taquicardia Los que al estar solos no se soportan a sí mismos Los que satisfacen su vida con un biledonismo Es decir, ocupan un placer momentáneo Ocupan una foto en Instagram Ocupan una interacción en Twitter Un mensaje por WhatsApp Y yo lo entiendo porque al final El humano busca lo que considera mejor para su bienestar Pero cuando este criterio para discernir Está tan sesgado, adulterado, adoctrinado Es imposible decir que es su mejor bienestar Nos bombardean con información por todas partes Y no sabemos qué pensar Y entre tanto estímulo Se produce una gran ansiedad Ya sea por nuestra genética Familia, amigos, internet, país O básicamente nuestro entorno Somos un lienzo en blanco Pintado inconscientemente por otros Y entre tanta mezcla Es normal que muchos sientan satisfacción Porque no refleja su verdadero color Espero que no Espero que todos sean felices en este momento Y este monólogo sea inservible según lo expuesto No conozco todas las variables Todos los contextos Que llevaron para moldear su mente Su cerebro Sin embargo Y no obstante Llegamos a un futuro totalmente incierto Y parece Que estamos más abajo del mar Entre más crecemos Algunos ya están en el fondo Con sueño Y sin alimento Sufriendo depresiones más severas Que el mismo averno Y perdón por preguntar tanto Sin embargo Ahora cuestiono ¿Cómo no va a importar lo que pasa en mis neuronas? Si eso nos hace justamente lo que somos ahora Si gracias a ellas Logramos este aprendizaje Si gracias a ellas Desarrollamos este código llamado lenguaje Gracias a ellas Yo me entiendo Y ustedes lo entienden Gracias a ellas Me levanto cada mañana Pensando que uno es tarde Gracias a ellas Soy feliz Y Transmito lo agradable Gracias a ellas Lloro Escribo Y logro liberarme Gracias a ellas Conformado Conformamos La llamada objetividad Que nos permite Analizar Sintetizar Racionalizar Y de la cual Concebimos nuestra realidad Y la podemos Transformar Por ello mismo Es tan importante Así que pregunto de nuevo ¿Cómo no va a importar? Si gracias a ellas Ustedes están acá Yo estoy acá Y Perdón por ser tan redundante Otra vez Pero volveré a cuestionar Una vez más ¿Acaso queremos ser Como algunos países desarrollados? Suicidio como principal Causa de muerte En jóvenes surcoreanos El consumo En países nórdicos De antidepresivos acelerados Ya sea Por el beneficio De un De más casos diagnosticados O el de un capital mercado Ya como último Y para finalizar Con este monólogo Poético Yo sé Que muchos Probablemente No tengan culpa total De su estado actual Sin embargo Son nuestras vidas Y por lo tanto Tenemos que asumir La responsabilidad De intentar Ejercer el derecho Fundamental De la felicidad Se vale Se vale llorar Se vale pedir ayuda Se vale fallar Se vale investigar Porque Es nuestra salud mental Muchas gracias Pues como pueden ver Aquí tocó ciertos temas Un poco complicados Para algunos de nosotros Tocó la dismorfia corporal Tocó la farmacodependencia Tocó el suicidio Autorecciones Y aquí la verdad Me gustaría Hacer una pregunta Pequeña No es necesario Que cuenten Experiencias de ustedes O algo así Nada más Pido que levante La mano La persona Que haya pasado Por esto O tenga conocidos Referentes A algún intento De suicidio O autoinición Bueno pues Algunos conocen Personas que Hian pasado por eso Pueden darse cuenta Que no es algo fácil Muchas personas Recurren a eso Gracias a presión A no tener un buen trato Ya se encasan Con amigos O propio Justamente Porque pues Su salud mental Está un poco deteriorada Porque no se le da La atención Que debería de tener Justamente Para esto Es esta semana Y pues Lamento mucho A las personas Que hayan pasado por esto O que tengan Personas cercanas Que estén pasando Por eso Quiero decirles Que no están solos Que es bueno Buscar ayuda Las personas Que pasen Por una situación Aquí en la escuela Ya sea O sea De que están pasando Un momento muy triste Ya aunque Están por un examen Se sienten mal No quieren Llorar ahí Para eso Esta orientación Pueden acercarse A cualquier orientadora Ella mínimo Los dejará llorar ahí Ya que se les pase Pueden volver A su momento de clases Recurran A ayuda profesional Las lesiones No van a ayudar Mucho De verdad Los intentos Solamente Te darán Una mala experiencia Un mal sabor De boca Entonces Recurran ayuda Por favor Ahora Si nos tengo Nos vamos a presentar A mi compañera Jetis Esquivel Con un poema Bastante bueno La verdad Así que Aplausos por favor Me fundo en mi cama En la almohada En el sentimiento De no saber Si seguir Pues ya me he tropezado Tanto Que mis piernas No dan para más Ni siquiera Restándome Pues la magnitud Del río de sangre Me dobla la edad Aferrado Trato de escalar El río a mordidas Pero mis brazos Mutilados están Llevan en ellos Carreteras Mas no sabía Que me llevarían Al abismo Me quema Desde adentro Es como ácido Que funde mi cerebro Arañada mi cara Mis ojos Mis encías Mis tripas Están Y así se quedarán Pues que más da Si no hay a quien mirar Si para el público No es más que un espectáculo Del cual rirse a carcajadas Cuando ven salir mis entrañas Y hasta tener el descaro De comparar su color O grosor Con los de alguien más Mi polvo en blanco Pero manchada Por su ignorancia Me hicieron derramarme Por grandes nombres Que dicen apoyarte Pero cometí un error Y estarán amenazando Con echarte Por un error Que si se le diera Más importancia A la salud mental Habría podido evitarse Por individuos Que solo me ven Como un trozo de carne Servidores públicos Que no tienen Ni la más mínima idea De cómo tratarte Con decencia Estudiados Y con un título Pero mejor Nada con ese carácter Te mastican Te orinan Y pisan Para algo Sin nada Dejarte Fingiendo A mí mismo A mí mismo Para pensar Que debo Descuartizarlo Cada vez Que un error Cometo Cada día Se caen pedazos De él Pero aún no estoy Muerto Aún no completo El procedimiento Muerto en vida Voy vagando Buscando que alguien Me diga Por qué me pasa esto Cómo deparar El sufrimiento Si nadie me escucha Si nadie Se toma el tiempo Si oyen Cuando me ven llegar Con mi adolorido cuerpo Puede ser un dolor Que pase Pero el agujero Que tengo en mí Arde Buscando una cura Un errante Que solo vive Para desangrarse Un cráneo No es tan fácil De romper No a la primera Se puede morder Pero durante Se fue formando Dentro de tu vientre Te has encargado De irlo estrujando Es como un globo Hecho de elástico Pero ya sea elástico Plástico Están jugando Pateando Rasguñándolo No le estamos poniendo Quitando más aire Dicen, ¿no? Pero si escuchan Un cojí Un Si escuchan Un quejido Descontento En lugar de preguntar O ayuda a brindar Estarán amenazando Con un mazo Reventarlo Escondo bajo Mis mangas Mis brazos Por miedo Del futuro De lo lejano Miedo Más miedo Me da Que por contarlo Me griten enfermo Y me internan En el psiquiátrico Hay personas Muriendo de hambre ¿Qué más da Si pienso en apuñalarme Por la nota De un examen? ¿Qué importa? Pues es mi única obligación ¿Qué importa? Pues si no cargo Con nada más Excusas y exageraciones ¿Qué es esa tontería? Llamada salud mental? Pues te cuento Es la causante Por la cual alguna vez Pensé en desgarrarme Desde adentro Volviéndolo uno a acción Y no solamente Un pensamiento Me muerdo A las uñas De mis dedos Hasta llegar al hueso No importa No importa Que tanto grite Que tanto mis pulmones Se inflen Pues mis cuerdas Hiladas están Y la grito Ser cortadas Liberadas Pero ojo Que el mundo Es sordo-mudo Bueno, esa fue mi compañera Yetis Bastante buena poeta La verdad Bueno, se volvió A tocar el mismo tema Pero tema nuevo Padres de familia O adultos Minimizando justamente La salud mental Sé que a muchos les pasa Porque es algo Bastante común Muchas veces En algún punto Alguna Se le ha pasado Con la mente Recurrir al padre O a la madre O con quien viva Y justamente Se minimiza esa acción ¿No? Es como Tú Preocúpate por levantar Tu cama Preocúpate por tus notas ¿De qué te vas a estar Preocupando Por otras cosas Es como Preocupaciones Y insolitas Son cosas pequeñas Pero pues no No son pequeñas Te molestan Te causan algún malestar No son cosas pequeñas Entonces Más ojo en eso ¿No? También algunas cosas Que pueden servir Para el desarrollo Del buen funcionamiento cerebral Pueden ser ejercicios matemáticos Ropecabezas Quises Se me olvidó el nombre Pero O sea Muchos ejercicios Que ayudan A fortalecer la mente Tomar agua Es bastante bueno Para el cerebro Una alimentación A base de frutas Y verduras Aunque no lo crean También es bastante sano Ya que Mantener vitaminas Minerales Proteínas Carbohidratos En nuestro sistema También nos ayuda Al correcto funcionamiento De este Pero bueno Ya por último Me toca presentar A dos personas Bastante talentosas Que van a cantar Y Acompañado De una guitarra Espero sea de su agrado Muchas gracias Aplausos por favor Me siento Muy 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 Mal Sin ganas de observar Sin ganas de Respirar I don't know why Ya no quiero escrovear Mi cara Se pinta Dos puntos Abertura de paréntesis No me alegra Ningún chiste Soy un antítesis La vida Me es distinta Quisiera ser optimista Borrar el insta Aunque Mi dolor Me pide que ya Lo insista Espero todo esto Sea pasajero Porque el tren Pronto va a chocar Por andar viendo El celular Quisiera estar muerta O tal vez no Me da miedo La muerte Pero en este estado Es mejor estarlo Porque tener Depresión Es como estar En estado vegetal ¿De qué sirve Saber que estás vivo Si solamente Estás sobreviviendo Y no estás Disfrutando la vida? En este estado Me he desgarrado Me he desgarrado profundamente E incluso Como mis pantalones Están rotos Me gustaría coserlos Pero ni siquiera tengo motivación Para hacerlo A veces A veces A veces mis amigos Me ponen curitas Te ves con lentitud Aunque tú te esfuerzas demasiado La densidad del agua Hace que sigas Estando lento Intentas respirar Pero no puedes Porque sigues en el agua Intentas hablar Intentas gritar Pero si lo haces Te ahogas más Quisiera que alguien Me diera la mano Y me sacara de ahí Pero es imposible Cuando la gente cree Que la salud mental Es una tontería Es para la gente débil Estoy harta De escuchar Échale ganas Como si así de fácil Me pudiera curar Estoy cansada De luchar Día con día Perdón Ni siquiera me puedo levantar Apuradamente me puedo dañar Y es porque ya vuelo demasiado mal Quisiera Que realmente La gente Entendía mi estado Así que Solo me queda Seguir viviendo Seguir intentándolo Y a veces La música Es mi medicina Para la vida Así que Toca desempolvar La guitarra Que está En la esquina De mi cuarto Cuando dices Mi nombre Se vuelve más llevadero Yo no sé dónde Yo no sé dónde Pero porque espero Que me caiga un aguacero Que me inunda Con capas de corteza Madura Buscando el camino Un destino que no me aleje de tu lado Pero carpo de años Un destino para raros Un destino para raros Un destino para raros Nos queda mucho dolor Por recorrer Yo solo quería ser uno En los plebes del rancho Llevarse nada en la coca Con aria el camacho La vida me aprieta Me ahorca Me mata despacio Recuerdo constante Creo que nos sigue esperando Nos queda mucho Olor Por recorrer Nos queda mucho Olor Por recorrer Por recorrer Por recorrer Por recorrer Por recorrer Por recorrer Recordarle Que si no cuidan De lo que son ahora Por más que les esté yendo bien Siempre verán Una muerta triste En el espejo Entonces Ánimo Bueno Bueno Pues esto sería todo Por nuestra parte Espero les haya gustado Les haya resultado entretenido Muchas gracias por asistir a este lugar Y ahorita van a salir las personas Que acaban de hacer todo esto Por favor Aplausos por favor Aplausos Aplausos